y pues bueno estamos aquí en esta arena y vamos a ver si podemos ganar ya que quiero llegar a la nueva deathmatch para que la puedan ver y otra actualización que han metido aquí en los juegos de hambre es el idioma y algunos de los textos ya están en español y pues bueno eso eso es bueno ya que toman en cuenta la comunidad latina y pues bueno vamos a avanzar e intentar agarrar lo más que se pueda equiparse y hay que ir al principio porque si no nos matan y pues bueno a ver si no tengo la mala suerte siempre me pasa que cuando grabo siempre pierdo y cuando no grabo a veces gano entonces pues espero que en esta ocasión pueda ganar vamos a ver si no viene nadie no ok estamos solos y aquí hay un cofre así que vamos a empezar a armarnos bien y a defendernos bien ok ya tenemos ya estamos más o menos equipado así que con esto ya nos podemos defender un poco vamos a buscar otro cofre y pues bueno el blog lancher y y los servidores de los juegos de hambre ya han estado más estables entonces hace que el poder jugar sea mejor vamos a ver si no viene nadie y pues bueno por eso decidí traer un gameplay de otra vez de minecraft y pues bueno vamos a ver vamos a ver qué tal nos va ok necesito pechera quedan 10 jugadores por aquí no hay otro cofre ahí hay uno quedan ocho jugadores ok bien mientras me pondré pechera de oro vamos a continuar no veo a nadie aquí arriba aquí arriba tampoco se ve a alguien entonces es buena señal porque aquí hay varios cofres ok ya nos podemos hacer una espada de iron ahorita que tengamos la oportunidad vamos a ir por la espada espero que no haya nadie en acá arriba ok ok bien estamos encontrando varias cosas me falta una mejor armadura pero pues bueno vamos a arriesgarnos para hacer de espada de iron el combate final empieza en 5 minutos y pues bueno no sé ustedes que piensen la mayoría opinan mal del minecraft porque yo creo que la mayoría ok ese corrió bastante rápido es algo que me ha cagado de los los benditos mods ok ahí vemos a alguien será nuestra primera víctima y no porque me caí y me volví a caer que bueno que no me hago daño al caer porque si no yo yo creo ya ya me estaría muerto y dale ok listo este tipo no agarró nada y ok uy tenía una pechera de iron no entiendo por qué no se la puso y bueno quedan dos jugadores supongo que soy yo y otro jugador así que será una deathmatch un poco interesante por aquí vimos que se habían echado a correr un par de jugadores bueno como les decía a mi algo que me ha molestado de este juego son los mods el mod de correr rápido y es el principal problema ya que muchos ok ahí hay un jugador muchos muchos lo ocupan y pues bueno les da mucha ventaja en el juego ok y ok gané la partida que sorpresa que bueno que gané y pues bueno creo este video fue un poco corto así que que veré que más que más le puedo meter ya se buggeó un poco el mapa pero pues bueno gané la partida una gran sorpresa pues bueno mientras vamos a ver que hay por aquí y hablar un poquito más y pues bueno oh que buenas skins aquí dos iguales de foxy a mi luego el concepto de los juegos del hambre me gusta mucho si este tipo de concepto lo tuvieramos con gráficas de Modern Combat creo que a muchos les gustaría a pesar de pues creo que a muchos les gustaría de esa manera pero pues como el hecho es de que varios este varios pues como aquí juegan muchos niños pues a varios tienen un muy un muy mal concepto de Minecraft pero creo que es un buen juego tanto el juego en sí pues puedes hacer cosas muy creativas y pues tenemos los juegos del hambre que es un modo de juego que me fascina a mi este pero pues bueno como vean ahí este en los comentarios dejen su opinión sobre el juego yo voy a estar jugando juegos del hambre los juego a menudo así que digan en los comentarios si varios de ustedes juegan para pues para reunirlos todos en un server y jugar juntos es una buena oportunidad de jugar con suscriptores que no solo sea Modern Combat pero pues bueno hasta aquí Gameplay de hoy espero les haya gustado ya saben soy Jacobo Jake en la descripción del video les dejo mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima